Cuando el viento pare, nada volverá a ser como antes En el cambio siempre está la evolución Es el momento, se acaba este cuento Para los dos No sé a ti, pero a mí me falta el aire Claustrofóbico de venir de un fugaz de slip Y es que a ti y a mí se nos ha acabado el aire Y el cloroformo para ir a dormir ya no sabe a ti Cuando el viento pare, nada volverá a ser como antes En el cambio siempre está la evolución Cuando el viento pare, solo las estrellas volverán a escucharte En el cambio siempre está la evolución Es el momento, se acaba este cuento Para los dos No nos dimos cuenta y ya era invierno Entre nuestros dedos se marchó La melancolía vio la hora en el duelo De mi corazón No sé a ti, pero a mí me falta el aire La mejor versión de ti Ya no es para mí Y es que a ti y a mí Nos quedaba un solo baile Una rosa por la que fingí Un final feliz Cuando el viento pare, nada volverá a ser como antes En el cambio siempre está la evolución Cuando el viento pare, solo las estrellas volverán a escucharte En el cambio siempre está la evolución Es el momento, se acaba este cuento Para los dos Es el momento, se acaba este cuento Para los dos Es el momento, se acaba este cuento Para los dos Es el momento